que hoy abordaremos. Antes de entrar de lleno, vamos hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud, el Ginebra Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañar, es corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta la información. Roberto, te saludamos con gusto. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se acercan irremisiblemente a los 47 millones, una vez que la segunda ola de la pandemia está golpeando fuerte a Europa, un continente que la última semana se mueve entre 200.000 y 300.000 nuevos casos diarios, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos ya superan el 1.200.000 también a nivel global. América tiene confirmados 20.700.000 casos y 643.000 muertes acumuladas. Europa, como decimos, en plena segunda ola, roza los 11.500.000 de casos positivos y los 287.000 fallecidos por COVID-19. Por países con más de 80.000 casos al día, Estados Unidos sigue muy por delante del segundo país donde la pandemia avanza más rápido, que es la India, donde se mueven en el entorno de 50.000 nuevas infecciones diarias. No obstante, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, todos en Europa, son, y en este orden, los siguientes países donde el coronavirus está avanzando más rápido en los últimos días. De hecho, buena parte de los países europeos podrían optar en breve, o ya han recurrido, a un confinamiento de la población. Pero este criterio y las formas de ponerlo en práctica no son iguales en todos ellos. Italia y España, por ejemplo, han decidido un toque de queda nocturno para frenar la expansión de la COVID. El gobierno alemán ha avisado de que las restricciones, que incluyen ahora el cierre de restaurantes y cines, se pueden prolongar más del plazo previsto de un mes. En el Reino Unido también han decidido confinar a la población para evitar el colapso del sistema sanitario, mientras que en Portugal se está planteando la necesidad de decretar un nuevo estado de emergencia, puesto que todavía las actividades comerciales siguen abiertas. Y en Eslovaquia apuestan por realizar testes generalizados a la población como alternativa al confinamiento. Todos esperan que sus decisiones sirvan para contener la pandemia de nuevo, pero sobre todo los toques de queda y confinamientos, junto a los cierres de actividades, están provocando protestas violentas en varios países de Europa, en varias ciudades. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud apoya el derecho a la gente de expresar lo que piensa frente a las restricciones que dictan los gobiernos, siempre y cuando se haga de forma pacífica para no provocar un aumento de los contagios. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias Roberto por este informe, como usted ya lo escuchó. Hola.